Al meditar Dios mío en las cosas que me sacó Mi corazón se inflama turbado de emoción Que no encuentro palabras con que expresar Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida y le diste esperanza Y desde aquel instante mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento, agradecimiento Ahí en mi corazón, ahí en mi corazón Canto de alegría, de alegría canto Que elevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sigo a mi Señor Las veces que las has puesto en mi camino En vez de ser derrota Ha sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Por servirte Que dentro de mi mente Presente Siempre estén Los múltiples favores Y tus misericordias Que yo sin merecerlo Tuviste 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 Para mi Agradecimiento 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 Ahí en mi corazón Ahí en mi corazón Canto de alegría De alegría canto Que elevo conmigo Muchas son Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Para mi Agradecimiento